El nuevo desafío actoral de Nicolás Riera, 33, lo tiene como protagonista de Millennials, lunes a jueves de 22 a 22,45 por net. Se v, bajo el personaje de Benja, en una la ficción que intenta plasmar el vértigo de las relaciones de pareja de los jóvenes en el siglo XXI, con el sexo como argumento central de la trama. En Juego de opuestos, en la vida real, el actor busca refugio de la vorágine de la vida cotidiana en una megaurbe como Buenos Aires, tal como reveló en una entrevista con Pampita Íntima. La confesión del galán vino a cuento de la pregunta de la conductora, respecto de en qué creía. Si tuviese que poner a algo como a un dios, sería la naturaleza, en la tierra. Creo que ahí está la respuesta de un todo. En tono reflexivo, Riera contó, siempre que tengo un tema, duda existencial, que no me cierran las cuentas, que me pregunto por qué estoy acá o para qué vivo, recurro a la naturaleza. Me meto en el mar, me voy a surfear, me voy al bosque, conecto, abrazo un árbol. En ese punto, Nico Riera se explayó, al principio me daba un poco de vergüenza que me vean abrazado a un árbol. Lo hago porque por momentos estando en la ciudad se complica mucho. Empieza con temas en la cabeza, pero cuando uno se mete un poquito en la naturaleza, se acomodan las cosas. Entonces creo que la aposta está ahí. Sobre todo, los ritmos de vida, que todo es cíclico como en la naturaleza. Es todo uno. ¡Suscríbete al canal!